Si yo encontrara otro amor que me hiciera sentir lo que siento por ti Y me entregarán el mar, las estrellas también por dejarte de amar No, no te puedo olvidar, si la luna me dan no la cambio por ti Tú fuiste en mi oscuridad, ese sol que brilló y me ayuda a vivir Ahora me entregaste tu amor y el Señor nos unió por amarnos los dos Hoy somos un corazón que el destino juntó para la eternidad No, no te puedo olvidar, si la luna me dan no la cambio por ti Tú fuiste en mi oscuridad, ese sol que brilló y me ayuda a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!